Hola familia, ¿cómo estamos? Pues nada familia, que ya esta es la séptima semana de la ochentena y ya estamos un poquito cachetoncitos de tanto comer. Hoy vamos a hacer un filete de res a la tepanjaki, con bastantes verduras, algo que le gusta mucho a mi hija y para compensar todo lo que hemos estado comiendo sin salir de casa. Espero les guste y no se olviden suscribirse al canal 889 porque vienen cosas muy buenas, sobre todo cuando termine el confinamiento nos vamos a ir a la calle, a muchos lugares para que conozcan y vean todo lo que se produce y se come por todos lados. ¡Nos vemos! ¡Arrancamos! Búscalo más, vida no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo va. Bien, pues estos, estos son los ingredientes para el tepanjaki. Vamos a hacer, bueno yo voy a hacer un kilo y medio de filete de res en tiritas y luego en cuadritos y obviamente vamos a tener las calabacitas, todas las verduras, calabaza, zanahoria, vamos a ponerle también pimiento morrón, brócoli, champiñones, paquete, germen de trigo que se le pone al final y el marinado, el marinado de la carne lo vamos a hacer con media taza de salsa de soya y dos cucharadas de fécula de maíz, como la maicena, esa va a ser nuestra base y vamos a salpimentar bien la carne con pimienta, ajo y salsa inglesa. Todo eso lo vamos a marinar, lo vamos a revolver bien y vamos a dejar la carne por 3 o 4 horas en el refrigerador. Bien amigos, pues mientras la carne se marina vamos a aprovechar para lavar todas las verduras, cortarlas esta es la parte un poquito más tardada pero pues hay que hacerlo, el corte regular ni muy grande ni muy chiquito los pedazos y este, posteriormente vamos a proceder a su preparación este es un guiso muy rápido, muy fácil de hacer y muy nutritivo así que vamos a continuar con la preparación Pues bien, lo primero que vamos a hacer es sofreír o acitronar el ajo junto con la cebolla debemos hacerlo hasta que nos quede bien acitronado sin que ningún pedacito nos quede fuera hay que bajarle un poquito a la flama porque luego se nos puede quemar Ok, entonces ya que tenemos el ajo sufrido vamos a ponerle la zanahoria le iba a comentar que el orden de freír las verduras no tiene la importancia que parece sino lo que importa es que consideremos que cada verdura tiene su tiempo de cocimiento entonces lo importante es no revolverlas se podría ponerlas todas juntas y revolverlas pero eso va a ser un problema a mí me gusta irlas friando o sazonando una por una o las que se parezcan y que tienen la misma resistencia las puedo ir poniendo juntas pero lo más seguro es hacerlo todo por separar incluyendo la carne Ok, entonces ponemos tantita aceite de oliva nuevamente y vamos a poner la carne de res aquí también hay algo que hay que considerar por ejemplo la carne de res para este tipo de platillo pues no debe quedar cruda ni tampoco que se pase de cocida entonces lo que normalmente yo hago es antes de que esté ya en su punto de cocimiento o sea tres cuartos de cocido yo la saco como si fuera una verdura la saco y la voy separando ¿si? hay que ver que se se vaya cociendo pareja todo eso es importante que lo consideren amigos porque si la carne les queda muy cocida al final que se va a poner todo junto todavía va a estar unos 10 minutos más ¿si? ok bueno entonces colocamos otra vez aceite de oliva es importante que le estemos poniendo aceite de oliva cada vez que vayamos a poner un ingrediente ahorita vamos a ir con el brócoli el brócoli también lleva su su tiempo especial por eso por eso hay que ponerlo por separado es mejor así para que nosotros vayamos viendo que nos vaya quedando crocante toda la la verdura en su tiempo cada una en su tiempo al brócoli antes de que terminemos con él podemos ponerle lo que son los pimientos morrones porque requieren menos tiempo y van a terminar juntos y ya ponemos lo que teníamos anteriormente ya terminado entonces ya vamos ya vamos vamos rumbo al final vamos preparando todas las cosas solamente nos quedan calabazas y los champiñones pero esos lo hacemos ahorita terminando esto porque además no cabe todo en el wok ¿sí? ok bueno ya esto está listo vamos a ponerlo ya directamente en la olla donde vamos a hacer todo el tepanyaki ya vamos preparándonos para el final ahora sí aceite de oliva esperamos que caliente y colocamos las calabazas las verduras parecen bastante pero realmente la carne también es bastante y al final las verduras van cediendo se van como consumiendo más y la carne no entonces va a quedar bastante bien ya lo hemos preparado y esas son las medidas que aunque no me gusta mirar andar pesando y midiendo ya le tengo este el cálculo mmm hay 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 calor bueno dejamos y ahora sí ya la calabaza que también le dimos un poquito más de tiempo ahora sí ponemos los champiñones por eso que el champiñón es muy rápido cuestión de dos minutos el champiñón ya va a estar listo junto con la calabaza entonces ya podremos sacarlo y entonces sí comenzar la preparación final este tipo de platillos son muy nutritivos y son fáciles de hacer entonces vale la pena vale la pena hacerlos de vez en cuando bueno entonces pasamos calabaza y champiñones también a nuestra olla muy bien y quiero aprovechar el momento para que no olviden suscribirse al canal van a ver otros buenos isos y vamos a tener por ahí una rifa entre los suscriptores que haya más adelante bueno entonces ponemos la carne y vamos a dejarlo por cinco minutos nada más para posteriormente después de esos cinco minutos vamos a ponerle el último ingrediente que va a ser el germinado de trigo revolvemos bien hay que tener cuidado de no estarle dando muchas muchas vueltas porque la verdura ya se está cociendo y puede en un momento dado ponerse muy blandita entonces con cuidado miren así es como va a quedar vamos a dar nada más cinco minutos tapadito para que el vapor termine de cocer bien las verduras y luego vamos a poner el germen porque ese también es un ratito nada más otros cinco minutos y listo entonces dejamos y regresamos en cinco minutitos bien ahora solamente vamos a colocar el germinado una bolsita completa eso también es muy rico y se vuelve casi nada también aquí tratemos de no moverlo ya tanto porque como le digo las verduras se nos pueden pasar prácticamente esto ya está nada más vamos a dejarlo cinco minutitos perfecto ok con eso ahora si tapamos bien tres minutos está listo y así nos queda amigos mire este ya es un platillo terminado obviamente ustedes pueden hacer el acompañamiento como quieran en este caso se hizo arroz blanco y también su salsita de de soya con chilito serrano que es lo clásico muy rico muy rico bueno pues espero que lo disfruten gracias gracias por terminar de ver el video adiós adiós a ya sí Gracias por ver el video.